Con cuidado mis ojitos al mirar Con cuidado mis ojitos al mirar Porque Dios conmigo está y el todo mirará Con cuidado mis ojitos al mirar Con cuidado mis oídos al oír Con cuidado mis ojitos al oír Porque Dios conmigo está y el todo escuchará Con cuidado mis ojitos al oír Con cuidado mi boquita al hablar Con cuidado mi boquita al hablar Porque Dios conmigo está y el todo escuchará Con cuidado mi boquita al hablar Con cuidado mis ojitos al tocar Con cuidado mis ojitos al tocar Porque Dios conmigo está y el todo mirará Con cuidado mis ojitos al tocar Con cuidado mis ojitos al andar Con cuidado mis ojitos al tocar Con cuidado mis ojitos al tocar Con cuidado lo que guarda el corazón Con cuidado lo que guarda el corazón Aunque Dios en mí está y al todo lo sabrá Con cuidado lo que guarda el corazón Con cuidado lo que piensas por ahí Con cuidado lo que piensas por ahí Aunque Dios en mí está y al todo lo sabrá Con cuidado lo que piensas por ahí Con cuidado lo que piensas por ahí